Hola a todos, acompáñame a ver el tutorial para hacer un volcán. Necesitaremos cartón, periódico, una botella de plástico chica, eso dependerá del tamaño de tu volcán. Cortaré mi cartón, dándole esta forma cuadrada y después pegaré con silicón caliente mi botella a la base. Partimos a la mitad del periódico y de nuevo a la mitad para hacer la falda de nuestro volcán. Aseguramos con cinta adhesiva de esta manera. Y de nuevo con el otro lado. Y un poco más hasta que tenga una forma pareja. Utilicé cuatro hojas blancas tamaño carta para forrar mi volcán, elegí esto para ver con más claridad cómo me va quedando, pero puedes usar periódico también. Haremos una mezcla de resistol blanco y agua para pegarlo. Calcula qué tan aguadito quieres tu mezcla. Y revolvemos muy bien. El papel lo corté en tiras de esta manera y las fui pegando de arriba hacia abajo. Seguiremos agregando más papel, dándole la forma que queramos a nuestro volcán. No olvidemos tapar la parte de arriba. Agregamos papel para darle esa forma rocosa a nuestro volcán y le dé realismo. Le pasamos una quepita de resistol ya terminado para que selle más. Con pintura café marca Politec pintaremos nuestro volcán. Arriba también. Usé esta brocha con las puntas abiertas y utilicé estas pinturas al óleo para darle más textura al volcán, dándole toquecitos de esta forma. Si no tienes estas pinturas, puedes usar pintura acrílica en color rojo, beige y negro. Pintaremos la base con pintura verde marca Politec o la marca que tengas y para más realismo, usaremos pasto falso que venden en la papelería. Con resistol blanco, empezamos a pegar nuestro pasto falso. Para los arbolitos, usé estos alambritos que tenía y espuma verde como el que se usa en las florerías. Cortamos unos pedacitos y pegamos con silicón caliente. Si usamos doble alambre, le dará mejor efecto a nuestro árbol. Para hacer las nubes, utilice relleno de peluches o de almohada que puedes conseguir en parisina o moda telas. Amarraremos tres alambres de esta manera para hacer la base de nuestra nube. Agregar las nubes es opcional. Ahora doblaremos un poco de esta forma. Así nos debe quedar. Pegaremos con silicón el alambre a la nube. Vamos con el alambre de la segunda nube, que es la más chica, le daremos la misma forma. Uniremos los dos alambres de esta forma, una arriba de otra unida por ambos lados. Nos quedaría así, ahora solo queda pegar la nube pequeña con silicón. Ahora pegaremos todo a la punta de nuestro volcán con silicón también. Estos son los ingredientes que utilicé para la mezcla. En un vasito agregamos el vinagre y si tú quieres color en tu lava, agregamos pintura comestible. Para agregar el bicarbonato, yo hice este cono de papel. Y ahora agregamos una cucharadita completa. Gracias a todos por ver el video, compartir y comentar. Gracias. Gracias.